Ya no puedo más Tanta gente y yo en soledad Llevo a casa y todo es igual Siempre lo han dicho Soy caso perdido Merezco un castigo Ay, no, por favor Ay, me pongo a pensar En lo que suelen hablar En lo que ellos me han hecho cambiar Que mi mejor amiga No es buena compañía Y ese novio escondidas Que no me merecía Y esta noche ya no aguanto más Hoy me iré de casa Corriendo descalza A ver quién me atrapa A ver quién me alcanza Hoy me iré de casa Corriendo descalza El viento en la cara Gritándole al alba Hoy me iré de casa Corriendo descalza A ver quién me atrapa A ver quién me alcanza Hoy me iré de casa A ver quién me atrapa Ya no puedo más Siempre logran hacerme llorar, era niña y ya no lo soy más No quieren que crezca, nada les parece, me han hecho rebelde, ay no por favor Me pongo a pensar en lo que suelen hablar, en lo que ellos me han hecho cambiar Que mi ropa y mi pelo y mi comportamiento quieren regir mis sueños, matar mis sentimientos Y esta noche ya no aguanto más Hoy me iré de casa corriendo descalza, a ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré de casa corriendo descalza, el viento en la cara, gritándole al alba Hoy me iré de casa corriendo descalza, a ver quién me atrapa, a ver quién me alcanza Hoy me iré de casa 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 ¡Suscríbete al canal!